Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el costo de la canasta básica es de dos mil 144 pesos. El día de ayer platicaba con una deudora alimentaria, una comerciante ambulante, que su haber desafortunadamente no llega a obtener esta cantidad. Ella tiene una hija de 14 años que con motivo de una separación con su entonces esposo tiene una pensión alimenticia, no de dos mil 144, de cuatro mil 500 pesos. Y ella es una deudora alimentaria que además también tiene un hijo de dos años y medio a quien tiene que mantener. Y esta mujer, esta persona, no ha podido cumplir con ese requerimiento que el juez le ha realizado para el cumplimiento de su deuda alimentaria. Con esta situación que estamos aprobando, le estaríamos impidiendo muchísimos trámites. Lo que ha realizado esta deudora es acudir al juzgado a depositar lo que ha podido realizar para ayudar en la manutención de su hija, que como les comentaba, está hoy con la familia de su padre y que no le ha faltado su alimento ni su educación. Lo que estamos aprobando no únicamente es para los varones, es también para las mujeres, es para todos los deudores alimentarios. Y estamos aprobando un registro nacional que estará creando dependiendo del sistema nacional DIF. Y yo quisiera preguntar a los amigos y amigas de Morena, si ya preguntaron a su jefe, si va a dotar de presupuesto para que simplemente este padrón donde incluso le estamos dando un plazo perentorio. Pero no es nada más el registro del padrón, sino ahora todos y cada uno de nosotros mayores de edad, casados o solteros, tendremos que acudir a solicitar un certificado de no deudor alimentario de momento a momento para cualquier tramitología, más burocracia, o quizá también será por la necesidad que se tenga de estar aportando algún recurso para pagar por ese certificado. Y como ya lo decía nuestra compañera senadora, creo que hace falta una mayor reflexión para ver también cuáles son los alcances y de qué manera se podría establecer este Registro Nacional de Deudores Alimentarios y que efectivamente aquellas personas deudoras alimentarias que estén en falta sí sean sancionados. Hoy tienen la sanción que marca incluso los críticos penales locales. Hoy tienen también otro tipo de sanciones y pues bueno, yo creo que hace falta una mayor reflexión. Yo en todo caso estaré votando en abstención de este dictamen que se nos está presentando.